La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ahora yo voy a leer el primer estribillo y lo repetimos todos Vamos a hacerlo como solemos hacerlo en las parroquias y comunidades El Señor llega a regir la tierra Decita a los pueblos, el Señor es el Rey Él afianzó el orden y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente El Señor llega a regir la tierra Alégrese el cielo, cose la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuantos hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con rectitud Perfecto, hoy nos ha salido muy bien Voy a leer la biografía un poco del ponente de hoy Miguel Navarro Aparte de ser un amigo Es sacerdote de la diócesis de Valencia Desde 1981 Licenciado en Teología Por la Facultad de Teología de Valencia Y doctor en Historia Eclesiástica Por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma En la actualidad es Catedrático de Historia de la Iglesia De la Facultad de Teología de Valencia Donde enseña Historia de la Iglesia E Historia de la Teología Así como director De publicaciones de la Facultad La revista Anales Valentino Es también presidente De la Academia De Historia Eclesiástica de Valencia Académico De la Academia Valenciana De la Lengua Y socio Correspondiente Correspondiente A la Asociación Científica Italiana Roma Nel Renacimiento A nivel pastoral O a nivel más Más diario Cotidiano Es colegial Perpetuo Del Real Colegio Seminario De Corpus Christi De Valencia Fue rector Es conciliario De la Asociación Católica De Propagandistas De Valencia Capellán Magistral De la Soberana Orden De Malta Y conciliario De la Academia De la Acequia Real Del Júcar Como veis Una variedad De facetas Impresionante Ha centrado La mayor parte De su investigación Histórica En el estudio De la familia Borja Más en concreto De Alfonso de Borja El Papa Calixto III Al que dedicó Su tesis doctoral Estudioso Estudioso también De los temas Relacionados Con la historia Eclesiástica De Valencia Particularmente En los siglos XV y XVI Ha prestado atención En sus publicaciones A las Religias De la Catedral De Valencia En especial Del Santo Cali Y a la espiritualidad Desarrollada En tierras valencianas Entre el siglo XV Y XVII Así Como A la figura Del patriarca San Juan de Rivera Y una cosa Muy particular Que se refiere A nuestro trabajo Cotidiano Nos ha animado Nos ha alentado Y nos ha orientado Esos tres verbos Con sus opiniones Y colaboración A llevar adelante Todo este curso Porque cuando Entramos en contacto Con él Porque sabe Sabéis que Toda la semana Publica En parábola Una breve Reflexión Sobre los santos padres Él Animó A seguir nosotros Adelante En esa línea Bueno El catedrático Que no desaprueba Sino que aprueba Anima Y alienta El trabajo Que estábamos Haciendo Unos aficionados Y Por eso Yo creo que esto Tenía que resaltarlo Y darle las gracias Porque Ha sido En ese sentido Decisivo Para un tema Para temas como estos Tan complejos Y no fáciles Para los que no son Especialistas En historia Y en historia Eclesiástica Y con eso Le vamos a dar la palabra Ya sabéis Alberto Modera Pero ahora ya Toma la palabra Nuestro querido amigo Y profesor De la Facultad de Teología De Valencia Muchas gracias Sebastián Por la amable Presentación Y también Por la invitación A hablar hoy aquí La verdad Es que estos días Iba con muchísimo trabajo Y te dije Oh Tenía el simposium De la Facultad de Teología Y demás Pero bueno Me ha gustado preparar Esta charla Sobre la espiritualidad De los primeros cristianos Porque me ha servido A mí también Personalmente Para mi propia espiritualidad Y espero que les sirva A ustedes Miren No es fácil No es nada fácil Sintetizar En menos de una hora Lo que dure esta conferencia La espiritualidad De los primeros cristianos Ante todo Porque se trata De un espacio De tiempo Muy amplio Cinco siglos Lo cual Hace difícil Su sistematización Nos encontramos Con muchos datos Y no todos Reducibles A denominadores Comunes Pero además Se añade Que carecemos De tratados Propiamente Dichos De espiritualidad En esta época Que nos ayuden En la tarea La espiritualidad En ese momento En los primeros siglos De la iglesia No es algo Que se teorice Sino que se vive Es algo Que impregna La vida total Del cristiano Lo cual implica Que hay que ir Extrayéndola Del análisis De esa vida Lo cual complica Mucho el trabajo Con todo Podemos avanzar Un intento De sistematización Aún a riesgo De dejar fuera Algunos elementos Destacando Los que a mi entender Son los rasgos Esenciales Que caracterizan La espiritualidad De los primeros cristianos Y que sirven Como diríamos De elementos Contenedores O clasificadores De la misma Así podemos Afirmar Que se trata Principalmente De una espiritualidad Bíblica Después Bautismal También Martirial Y finalmente Eucarística Y toda ella Impregnada De un fuerte Cristocentrismo Fuertemente Cristológica Tertuliano Lo pone De relieve Cuando escribe En su tratado Sobre la prescripción De los herejes La iglesia Une la ley Y los profetas Es decir El antiguo testamento A los evangelios Y a las cartas De los apóstoles El nuevo testamento Y de allí Extrae Su fe Su vida Y la sella Con el agua Del bautismo Revistiéndola Del espíritu santo La nutre De la eucaristía Y exhorta Al martirio Y no acoge A ningún Adversario De esta doctrina Ante todo Era una espiritualidad Bíblica Que tenía En la sagrada Escritura Su fuente Su inspiración Y su alimento La actitud De los primeros cristianos Frente A la escritura No difería De la adoptada Por los judíos Y así Igual como Para estos La Biblia Era la norma De su vida Recordemos El salmo 118 Lámpara Es tu palabra Para mis pasos Luz En mi sendero Pues del mismo modo La Biblia Era en la antigüedad El libro Por excelencia De la vida cristiana Que se utilizaba Para todo Tanto para el anuncio Del mensaje Para la evangelización Como para la instrucción Religiosa O la catequesis Así como para las celebraciones Litúrgicas Para la predicación Además de para la oración Personal A la hora de alimentar La fe Y la espiritualidad E incluso como fuente De cultura Y de sabiduría Y es que Poco a poco Los cristianos Fueron tomando Cada vez Más conciencia De ser los destinatarios De la revelación Y por tanto Los depositarios De la sagrada escritura Que se convirtió En el manual O en el libro De texto De la espiritualidad Cristiana La Biblia Era para los primeros Cristianos El texto religioso Cuya autoridad Y cuya incidencia En la vida De los creyentes Era indiscutible Pues como afirmaba San Jerónimo Ignorar las escrituras Es ignorar A Cristo Es decir Ignorar las escrituras Significaba No ser cristiano Por tanto Toda la primera Espiritualidad cristiana Está extraída De la Biblia Y planteada De acuerdo Con ella Es la palabra divina Lo que le inspira Aquello en lo que se basa Y fundamenta Ahora bien Al tener la Biblia Este valor De orientación De vida Y al ser utilizada Prácticamente Para todo Y en toda ocasión Dio desarrollo A las claves De lectura Del texto Originando La teoría De los diversos Significados O sentivos De la escritura Pues tuvo que leerse En una clave De lectura espiritual Junto a la lectura Literal Que es el sentido Primero Y el más obvio De la sagrada escritura Y por eso Los primeros cristianos Plantearán Una lectura Reinterpretativa Del acontecimiento Salvífico Encerrado En la escritura Aplicándolo A Cristo Y a su situación Concreta Tratando de descubrir Lo que la palabra De Dios Les decía Para su vida Ante las situaciones Ordinarias O extraordinarias De su existencia Tertuliano Al que hemos citado Antes Lo expresa Con claridad En su libro Apologético Dice Nos reunimos Para leer Y comentar Las sagradas Escrituras Cuando el curso De los acontecimientos Nos impulsa A buscar en ellas Una advertencia Para el futuro O una explicación De esos acontecimientos Con sus palabras Santas Alimentamos Nuestra fe Reanimamos Nuestra esperanza Fortalecemos Nuestra confianza Y al mismo tiempo Reforzamos Nuestra disciplina Inculcando Dentro de nosotros Sus preceptos Es decir Se lee la escritura No por un puro Afán Digamos De información Sino Para interpretar La vida La propia vida Para iluminar La vida Con su luz La Biblia Para los primeros cristianos Es concebida Como un misterio O como un tesoro Escondido A descubrir Pues no revela De inmediato Su secreto Sino sólo A quien lo busca Con perseverancia Y trata Insistentemente De encontrar en ella Una palabra Que ilumine Su existencia Empresa Que es posible Gracias en primer lugar A las ciencias humanas Ya que la Biblia Es también un escrito humano Y hay que saber Interpretarla Con la ayuda De los conocimientos humanos Pero sobre todo Con el recurso Indispensable De un corazón puro De la oración De la apertura Y la disponibilidad Del corazón A Dios De una iluminación Que le viene al cristiano De fuera Le viene del Espíritu Santo Que es el maestro interior Como le llamaba San Agustín La Biblia Así se convierte Para los primeros cristianos En un libro No simplemente leído Sino orado Meditado Interiorizado A fin de hacerlo vida Por esa razón San Jerónimo Recomendaba Que a la lectura De la Biblia Siga la oración Y a la oración La lectura Como el mejor medio Para entrar En el espíritu De la escritura Y no quedarse En la simple letra De la misma Así pues Los primeros cristianos Nos dirían Que hay que Leer la Biblia Con detenimiento Repetidamente Buscando Con paciencia En ella Lo que Dios Me dice Para mi bien Para mi salvación Hay que leerla Con espíritu Vigilante Atento En vela A la búsqueda Del mensaje De Dios Para mí No solamente Qué dice la escritura Sino qué Me dice Es lo importante Para los primeros cristianos Y finalmente Nos dirían Que hay que Guardarla en el corazón Como hizo María Dejarla reposar Con un silencio Lleno de fe Para que llegue A hablarme Con profundidad Porque si no La guardo En el corazón No sirve de nada De ese modo Podemos apreciar Como ya En los primeros tiempos De la iglesia Comienza a perfilarse Un incipiente Método De lección Divina Que se desarrollará Siglos después Pero a partir De este núcleo Inicial Severiano De Gábalo Que es un Predicador Famoso Sirio Por su elocuencia Y su ciencia bíblica Que vivió En la segunda mitad Del siglo Cuarto Lo expresará Con estas palabras Al comentar En uno de sus sermones Las palabras O el reproche Que Jesús hace A los judíos Dice Escrutáis las escrituras Y sin embargo Y no las entendéis Porque las escrituras Están hablando De mí Y comentamos Este pasaje Dice Severiano De Gábalo Escrutadlas Les dice a sus oyentes Escrutad las escrituras Pero no con una lectura Frívola Superficial Sino Buscad Y examinad La profundidad De sus palabras Pues Dios Que ha puesto A nuestra disposición Las sagradas Escrituras Ha escondido El sentido De sus palabras No se encuentra Enseguida A la primera lectura Él dirá Nos ha dado Las escrituras Pero sin desvelarnos Su interpretación Escondida Dejando esta búsqueda Al celo Al esfuerzo Disciplinado De nuestro tesón De modo que Pueda verificarse Realmente En ese recurrir Constantemente A la escritura En el leerla Una y otra vez Para iluminar la vida Pueda verificarse Si Servimos A la escritura Es decir Si nos guiamos Por ella Si la obedecemos O nos servimos De ella Es decir Únicamente La almoldamos A nuestros intereses Y hacemos decir Lo que nos interesa Hay que perseverar Para los primeros cristianos En la lectura De la Biblia Orígenes Un pensador Alejandrino Hoy comenzaba A explicarlo A mis alumnos En la asignatura De teología patrística Sin duda El más grande Pensador De la antigüedad Cristiana Orígenes A mediados Del siglo III Recomendaba A sus lectores Que emplearan En la lectura Del texto divino Más de una hora Más de una hora diaria Lo cual Como podrán comprender Pues eso Más que una realidad Era un deseo Era un ideal Difícilmente realizable Por la gente corriente Que tenía que trabajar Pero un ideal Dejarse vencer Dejarse vencer Dejarse vencer Por las dificultades Por los obstáculos Por eso San Agustín Añadirá Que si hoy Comprendiste un poco Mañana Comprenderás más Y pasado mañana Todavía más Pues a medida Que lees la Biblia La luz de Dios Crece en ti Bien La finalidad De todo este trabajo Paciente Y laborioso De lectura Y meditación De la escritura Para los santos padres Es llegar A descubrir El mensaje Que Dios Me revela Para mi salvación Es introducirnos En un diálogo Amoroso Con Dios Que nos lleva A identificarnos Con él Con su voluntad O dicho con otras palabras La finalidad De este trabajo De lectura Y meditación De la Biblia Es llevarnos A Cristo Posibilitar Que nos encontremos Allí Con Cristo El Salvador Pero los santos padres Insistirán En que esto Solo lo alcanzará Quien haya penetrado Con esfuerzo Y perseverancia En las riquezas De la escritura Porque la Biblia Es un tesoro Escondido Que solo se disfruta Al término De un largo camino De continua reflexión Y oración Sobre la misma Puesto aquí Una pintura De las catacumbas Un fresco De las catacumbas San Calixto Donde vemos A Cristo Maestro Explicando las escrituras Vemos como Cristo No se aprecia muy bien Pero ven Lo que tiene aquí Es un rollo Es un pergamino Que lleva en la mano Es enrollado Entonces está sentado En su cátedra El trono Y explicando Con la mano derecha Levantaba Y la izquierda Tiene el rollo De las sagradas escrituras Y aquí los apóstoles Escuchando su explicación Una imagen En las catacumbas Que expresa Perfectamente Este ideal De la iglesia antigua De leer la Biblia Y la escritura De escuchar La palabra del Señor De encontrarse Allí en la escritura Con Cristo Con su palabra Toda la escritura En la antigüedad A través de su doctrina Y también de su historia Brindaba La materia básica De la espiritualidad cristiana Sin embargo Como en todo cuerpo Bien organizado Los libros de la Biblia Tienen funciones diferentes Para los primeros cristianos No todo está al mismo nivel Así por ejemplo Los salmos Y el Padre Nuestro Se recomiendan De modo especial Para la oración Y pues una indicación También válida Valiosa para nosotros Del Antiguo Testamento Los primeros cristianos Prefieren los libros Sapienciales Para la espiritualidad Porque enseñan Las vías De la sabiduría De una manera Muy concreta Muy práctica Y también Utilizan mucho Los libros proféticos Por lo que se refiere Al Nuevo Testamento La doctrina espiritual Tendrá como centro El sermón de la montaña Va a ser el texto Más comentado Por los santos padres El sermón De la montaña Que nos presenta A Cristo como maestro ¿Eh? Podemos aquí Maestro de justicia De sabiduría De verdad En continuación Vendrán Las catequesis apostólicas Es decir Aquellos pasajes De las cartas De los apóstoles Más útiles Para la vida espiritual Porque recomiendan Virtudes a practicar O vicios a evitar O dan diversos consejos Para la oración Para el comportamiento Cristiano Esto es lo más importante Pero no lo único Lo único Porque los que hemos indicado Son sólo los textos Más adecuados Para la formación Y el desarrollo De la vida espiritual Según los primeros cristianos Pero toda la Biblia Es igualmente válida Ahora bien Tal vez alguien Podría objetarme Que Hay que tener en cuenta Que la mayor parte De los cristianos Como de sus contemporáneos Paganos En aquel momento Eran analfabetos Entonces ¿Cómo iban a leer la Biblia? Pues sí La objeción es válida Pero hay que tener en cuenta Que el conocimiento De la Biblia Que tenían los primeros cristianos No siempre era Directo Directo era En las personas cultas Que podían leer Y no sólo leer Sino tener medios económicos Suficientes Para poder tener una Biblia Que entonces valía Pues eso Un millón de veces más De lo que vale hoy en día Una Biblia Porque era copiada A mano Hoy la tenemos en la imprenta Pero la Biblia valía Cantidades Exorbitantes Y no la podían tener todos Sin embargo Tenían un conocimiento Indirecto Muchos de la Biblia A través de las celebraciones Litúrgicas Donde se leían Los pasajes bíblicos Claro Y se leían más ampliamente Que hoy en día Hoy en día Uf La lectura que larga Como El domingo pasado El evangelio Que larga Ocupa página y media Los primeros cristianos Leían 7 8 8 y 10 Y 20 Y 30 páginas La querida escritura En las celebraciones Litúrgicas Y de los profetas Y salmos Sin parar Y duraba Claro La celebración De la Eucaristía Duraba muchísimo Más tiempo Que hoy en día Y a través de ahí Pues tenían conocimiento De la escritura De la gran cantidad De textos Que leían Las celebraciones Litúrgicas Después a través De las homilías Porque las homilías De los santos padres Son fundamentalmente Bíblicas Citan muchísimo La Biblia Unos pasajes Llaman a otros Se interpretan A la luz de otros Y a través de ahí También Llegaba el conocimiento De la escritura A las personas sencillas O en las catequesis Las catequesis Que se daban También eran Fundamentalmente Bíblicas Explicación Del texto bíblico Sobre todo Y más tarde Más tarde Los fieles También Y letrados Tendrán conocimiento De la Biblia A través del arte A través de lo que verán Pintado O representado En las catacumbas En las iglesias Textos bíblicos Y a partir de ahí Reconocerán Las escenas Serán fácilmente Grabables En su interior Sin embargo No debemos olvidar Que esta misma Importancia De la Biblia Para la Iglesia Esta necesidad De leerla Este deseo De poder Leerla personalmente Impulsó A muchos cristianos Sencillos Analfabetos A aprender A leer Las religiones Del libro Como el judaísmo Como el cristianismo Como el islam Al tener un libro Como base Han impulsado La alfabetización Se enseña A leer A los niños judíos Enseguida A leer Para que puedan leer La Biblia La Biblia Y también Se tenía La precaución En las escuelas Catequéticas De enseñar A leer A los niños cristianos Para que pudieran Leer la Biblia Como testimonian Los mártires Escilitanos Del norte De África Que fueron apresados Allá por el año 180 Todos ellos Gente sencilla Trabajadores Sin estudios Y que cuando El procónsul romano Les preguntó Si tenían libros Respondieron Si tenemos Los libros Y las epístolas De Pablo Un hombre justo Lo cual Conmovió al juez A ver como Estas gentes sencillas Tenían ese amor A la sabiduría Y en lugar de Condenarlos Inmediatamente Les concedió El plazo de un mes Para reflexionar Pero ellos Se mantuvieron En ser cristianos Y finalmente Fueron ejecutados Y San Juan Crisóstomo Más tarde Ya a finales Del siglo IV Pedía a sus fieles Que para comprender Mejor el ser Leyesen previamente El pasaje evangélico Que tocaba explicar Ese domingo Una idea Que sería muy buena Que hiciéramos También nosotros De modo que Esta lectura Les sirviera De preparación Para captar Mejor Sus explicaciones Lo cual significa Que algunos De sus oyentes Tenían Biblias En sus casas O al menos Podían leerlas Es decir En la iglesia Puesto que los lectores Los encargados Del ministerio Del lector Poseían copias De la Sagrada Escritura Que podían poner Al servicio De los fieles Que lo quisieran Como digamos En horario De biblioteca De lectura Y muchos Lo que hacían Era aprender De memoria Largos pasajes O incluso Libros enteros De la Biblia Que recitaban Constantemente Y es que la Biblia Permeaba Toda la vida Cristiana Y se sentía La necesidad De conocerla No solo Para la vida espiritual Sino también Para la teología Toda la teología Producida Por los primeros Escritores cristianos Está animada Por la palabra De Dios Aquí por ejemplo Este es un Un pantocrator Del Sinaí Y vemos Como Cristo En la antigüedad Se presenta siempre Con la Biblia En la mano Porque es el punto Central De la espiritualidad De los primeros cristianos O tenemos Este tan hermoso Este mosaico También vemos A Cristo Con el riquísimo Libro De la Biblia En sus manos O este otro Este otro ábside Junto con los apóstoles Siempre Con la Biblia En la mano Este tan hermoso Este de De la catedral De Cefalú En Sicilia Es decir Precioso Este ya es nuestro Mucho más tardío Ya del siglo XII Betaui Pero vemos El libro Siempre La Biblia En la mano Y rodeado De O los apóstoles O los evangelistas Para señalar La centralidad De la escritura Bien pues decía Que la Biblia Impregnaba también La teología Toda la teología Producida Por los primeros Teólogos cristianos Está animada Por la palabra De Dios Hasta el punto Que no es exagerado Afirmar Que los santos padres Son esencialmente Intérpretes De la palabra Son comentadores De los libros sagrados De modo que Para los cristianos De los primeros siglos La Biblia No es un simple Libro Sino El libro De su vida El camino seguro Que lleva a Dios Y a la comunión Con él Hasta el punto Que como dice San Atanasio Todos los cristianos Respiran La escritura Ella los llena Totalmente Es el pan Del que se alimentan El que rumían Cada día Como afirma San Gregorio Magno Aquí tenemos Un fresco De la antigua Basílica Beletrán Donde se vea San Agustín Vemos Detogado romano Como también Hace teología Con la sagrada Escritura Está comentando La sagrada Escritura O este otro Este icono Oriental De San Basilio El Grande Con la Biblia Con la palabra De Dios En su mano Para indicar Que no ha hecho Más que Vivir al servicio De esta Predicarla Explicarla Comentarla O este otro Este otro Miniatura Que es del siglo IX Del breviario De Carlos El Calvo Uno de los sucesores De Carlos Magno Y donde ve Prícticamente A San Jerónimo Aquí en el centro A San Jerónimo Con Santa Paula Y las vírgenes Que le siguen Y luego sus discípulos Y él con la Biblia Que tiene aquí Explicándoles Y los demás Tomando notas Explicando la Biblia Tiene el libro En sus manos Y todos los demás Tienen libros Para tomar notas O esta miniatura Medieval De San Gregorio Magno También siempre Con la Biblia En la mano Es la centralidad Es decir Todos se refiere A la Biblia En suma En la experiencia religiosa De las primeras comunidades cristianas La Sagrada Escritura Tenía La función Que el Concilio Vaticano II Reclamó En nuestra época La fuente pura Y perenne De la vida espiritual Como dice Dei Verbum VI De hecho La Biblia Fue utilizada Por los primeros cristianos Como texto privilegiado De oración Al igual que hacían Los judíos Y como había hecho Jesús mismo Rezando en la cruz Con palabras De un salmo Al tiempo Que seguían Los primeros cristianos Las exhortaciones De San Pablo Quien recomendaba A los colosenses Alabad a Dios Con salmos Himnos Y cánticos Inspirados Es decir Que estén dentro De la Biblia Y lo mismo Decía los Efesios Sabemos que En la antigua iglesia Había celebraciones De la palabra No solo De la Eucaristía Pero también De la palabra Muy similares A las nuestras actuales Para animar La oración Que era el centro De la piedad personal En la antigüedad cristiana Al alba Al rayar el sol Y al ocaso Al ponerse el sol Los cristianos Se recogían En oración Eran los momentos Privilegiados Para hacer silencio Y meditar La sagrada escritura Y cantar salmos Tertuliano Aconsejaba Ponerse de rodillas Al surgir el sol En signo De adoración A Dios Y para iniciar El nuevo día Con una oración El orante Se dirigía Hacia el este A Levante De donde viene La verdadera luz Nos visitará La luz Que nace Velo alto Dice el cántico De Simeón Y Clemente Alejandría Precisaba Que Oriente Es el símbolo De Jesucristo Que es nuestro día Nuestro sol Nuestra luz Pues de Oriente Se ha levantado La luz De la verdad Que brilla Sobre nuestras Cabezas Por eso Sabemos que El mártir Hiparco Había pintado Una cruz En el muro Oriental De su casa En el muro Que daba Hacia el este Ante la cual Rezaba Siete veces Al día Orígenes Aconsejaba A los cristianos Que si era posible Dispusieran En sus casas Un lugar Destinado A la oración Y sabemos Que desde el siglo Tercero En algunas Casas privadas Sobre todo De gente pudiente De elevada Condición social Existían Oratorios Es decir Una pequeña Habitación Destinada A la oración El cristiano Oraba de nuevo Al caer el sol Tertuliano Aconsejaba En ese momento Signarse En la frente Haciendo La señal De la cruz En forma De tau Leer Un texto Bíblico Y al mismo tiempo Hacer una Plegaria Espontánea Para despertar La atención Según la Didagé Uno de los textos Más antiguos De la iglesia Los cristianos Habían conservado La costumbre judía De rezar Tres veces Al día Pero en el caso Cristiano Refitando La oración Que les había dejado El Señor El Padre nuestro Esta plegaria Tenía la virtud De reunir A la comunidad Aunque cada uno Estuviese En un lugar Se rezaba En plural Padre nuestro Por lo tanto Se unía Uno Aunque estuviera En su casa Solo A la oración De todos Pero No precisa La didagé En qué momentos Del día Se recitaban Estos tres Padres nuestros Un siglo más tarde Se establecerá Lo establecerá Hipólito de Roma Que las oraciones Se dijesen A la hora de tercia A la de sexta Y a la venona Y esto ha pasado A nuestra Liturgia De las horas Que rezamos Los sacerdotes Y religiosos Por lo general Los cristianos Solían orar De pie Con las manos O los brazos Mejor dicho Están extendidos Hacia lo alto Y las manos Abiertas Como vemos En muchas imágenes Frescos Relieves De las catacumbas Imitando La actitud De Cristo En la cruz Esta costumbre O esta manera De rezar Provenía Del judaísmo Y se consideraba La más adecuada Para expresar Con el cuerpo El movimiento Del alma Y el deseo De Dios Tanto de subir Hacia él Como de recibir De él Con las manos Abiertas Pero aquí Muchos ejemplos En las catacumbas Veamos aquí Este fresco De las catacumbas De Domitila Como La figura Orante Con las manos Extendidas Otro particular Una familia Una tumba familiar El padre La madre Y el niño La niña Los tres Además una familia rica Van todos muy bien ataviados Como están orando Con las manos Extendidas O esta representación Que es la de los tres Jóvenes en el horno Del libro de Daniel Pero vemos también Como rezan Con las manos Extendidas Pero también Rezaban los primeros Cristianos De rodillas Aquí tenemos Una imagen De las catacumbas De Calixto Es el milagro De la curación De la hemorroisa Que toca el manto De Jesús Y que sirve Para ilustrar Esta posición Inclinada Arrodillada Para la oración Expresando Expresando Con esta actitud La humildad Y la súplica Intensas La oración Podía acompañarse También Entre los primeros Cristianos Del gesto De la actitud De la postración Rostro en tierra Como vemos aquí En este mosaico Cristo sentado En su trono Con la Biblia Siempre la escritura En su mano Y aquí El donante De la iglesia El emperador Un rey Postrado La actitud De postración De sumisión Total Rostro en tierra Que conservaron Algunas iglesias Orientales Como postura Indicada Para la oración Y que entre nosotros Los latinos Solo ha quedado Para el Viernes Santo El Viernes Santo La liturgia El Viernes Santo Comienza con la Proscrinesis La postración Del sacerdote Delante del altar Desnudo Completamente Tumbándose En tierra En un gesto De humildad Y de anonadamiento Total Pero había Una otra postura Era rezar en pie Rezar en pie Con los brazos Cruzados Sobre el pecho Como En las estatuas De los reyes sumerios Vemos aquí Esta figura así Una estatua de Sumer Costumbre que pasó Al judaísmo Y del judaísmo Al cristianismo Rezar de esta manera Pero no se unían Nunca las manos Como se hace Actualmente Esta costumbre Es medieval Es germánica Se utilizaba En los actos Y los ritos De homenaje feudal Como vemos aquí En una miniatura Ven como el señor Coge al siervo Siervo junta las manos Y el señor Las coge Para que le jure Y le prometa Fidelidad Un gesto Que ha quedado Actualmente En toda la cultura Occidental Solo queda En la ordenación De los presbíteros Y se remonta A esta costumbre Germánica De los juramentos Feudales O los vasallajes Feudales Donde el siervo Claro Unía sus manos Y las ponía Entre las manos De su señor Como decir Te tengo mis manos Eres mía Este gesto De rezar Con las manos Juntas Vendrá mucho más tarde En la edad media Ya por el siglo X, XI Pero A ver Conservamos Algunas plegarias Antiguas Y todas ellas Están fuertemente Influenciadas Por la Biblia Por ejemplo Una de las más antiguas La oración Con que San Clemente Romano Concluye su carta A los corintios Tan hermosa Y que si la leemos Vemos como Las resonancias bíblicas De los salmos Del magnificat Son evidentes Señor Tú que nos has abierto Los ojos del corazón Para que te conozcamos A ti El único Altísimo Sobre los cielos El santo Entre los santos A ti Que humilles El orgullo De los soberbios Y deshaces Los planes De las naciones Te pedimos Que seas Nuestra ayuda Y apoyo Salva A los afligidos Levanta A los caídos Sacia A los que tienen hambre Liberta A los prisioneros Fortalece A los débiles Conforta A los pusilánimes Que todos los pueblos Te conozcan A ti Único Dios verdadero Y a tu hijo Jesucristo Y a nosotros Tu pueblo Y ovejas De tu rebaño Como son evidentes Las resonancias bíblicas La plegaria A horas establecidas No fue la única Herencia judía A ello cabe añadir La oración De bendición Que precedía Las comidas Con la Que la comunidad Cristiana Seguía el ejemplo De Cristo Tomando el pan Dio gracias No es siempre Antes de tomar el pan La comida Se daba gracias Y oración De acción De gracias En las comidas A la que solía unirse La lectura De un pequeño Texto bíblico Bien Dejemos esto ya de parte La segunda característica De la espiritualidad De los primeros cristianos Era su fuerte talante Bautismal En efecto En efecto El bautismo Tiene una importancia Capital Para la vida espiritual De los primeros cristianos Pues ellos eran Muy conscientes De que Al concedirles El Espíritu Santo Les otorgaba El verdadero conocimiento De Dios Y la base De toda la santidad Que deberían desarrollar A lo largo De su vida La cual tendría Que manifestarse Sobre todo En la lucha Contra el mal Y la práctica Del bien A imitación De Cristo Con quien el creyente Se une Indisolublemente Por el bautismo En el pensamiento De los padres De la iglesia La vida cristiana No es más Que vivir Según La gracia Del bautismo Es decir Como hijos De Dios Cumpliendo cada día Las promesas Hechas en el bautismo De renunciar Al pecado Y vivir en la fe Del Dios Trinitario Los santos padres Dirían que La vida Del cristiano En cuanto bautismal Es una vida Pascual Es decir De acuerdo Con el misterio Pascual De Cristo Al que nos ha Asociado El bautismo Ahora bien Ellos tienen muy claro Que esa incorporación A Cristo No es estática No es fija Sino dinámica Viva Para ellos El bautismo Inaugura Un proceso De asimilación A Cristo Que debe crecer Cada día más Como una semilla Mediante nuestra Renuncia Continuada Al pecado Y nuestra vida Diaria En obediencia A Dios De ese modo Dirían los padres Que gracias al bautismo Toda la vida Del cristiano Se convierte En una vida Pascual En un paso Pues eso significa Pascua Paso Un paso Constante Reiterado Cotidiano Del pecado A la santidad Las promesas Bautismales De renunciar A Satanás Y a sus obras Y creer en Dios Y creer en Dios No son promesas Dichas De una vez Para siempre Sino Un compromiso Que debe reiterarse En cada momento De la existencia Ante cada situación De la vida Renunciando Concretamente Al pecado Y optando También Concretamente En una situación Determinada Por Dios Renunciando A la propia voluntad Y aceptando La de Dios Orígenes Expresó Admirablemente Este carácter Pascual De la existencia Cristiana En un texto De su Contracelso Donde afirma Para aquel Que ha comprendido Que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Y que la fiesta Se celebra Comiendo la carne Del verbo Para ese No hay momento En que no celebre La Pascua Palabra que significa Paso Es en efecto Con el pensamiento Con sus palabras Y con todas Sus acciones Está siempre Pasando De las cosas De esta vida A Dios Y se apresura Hacia la ciudad Celeste Los primeros cristianos Tenían viva Conciencia De que el bautismo Nos hace Posesión De Dios Por eso se bautiza No se lo han preguntado Nunca En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Yo pregunto a mis alumnos A ver ¿Qué quiere decir esto En el nombre del Padre? Nadie lo sabe Y vamos a ver Ellos porque Todavía no son pudientes Pero yo podría preguntar ¿Usted tiene una casita? Un terrenito ¿O tiene una cuenta? ¿A nombre de quién Está esa casa? ¿A nombre de quién Está esa cuenta? Ah, mío El banco de esa cuenta Está a mi nombre ¿Qué quiere decir? Que ese dinero es suyo Pues yo bautizar En el nombre del Padre Y del Hijo Del Espíritu Santo Quiere decir Que pasamos A ser propiedad De Dios Ya no somos propiedad Del diablo Ni nuestra Somos propiedad De Dios El bautismo Se lo tenían muy claro Los padres Nos arranca De la esclavitud Del diablo Igual como El pueblo de Israel Fue liberado De la esclavitud Del faraón Para ser conducido A la tierra De promisión Por tanto Tienen también muy claro Que el bautizado Que antes era Imitador del diablo Ahora debe Imitar a Dios Y más concretamente A Dios Hecho hombre Para que sea posible Imitarlo A Jesucristo Que será su guía En el camino espiritual Que conduce al Padre Para los primeros cristianos La espiritualidad bautismal Es como El matrimonio Por el bautismo Cristo se ha desposado Con el bautizado Que ha de serle fiel Fiel como la esposa Su marido Volver al pecado Volver al estilo De la vida pagana Sería Violar esa fidelidad Significaría Manchar La vestidura blanca Del bautismo El bautismo Orienta Y sella La vida espiritual Del cristiano Antiguo La cual se resume Y se cifra En guardar El bautismo Es decir Vivir De acuerdo Con el bautismo Renunciando Cada día Satanás Y siguiendo Cada día Cristo Como ya hemos dicho De hecho Es la fidelidad A ese pacto Bautismal Lo que posibilita El florecimiento De las virtudes Si se vive La vida bautismal Correctamente Enseguida Brotan Todas Las actitudes O disposiciones De espíritu Que el cristianismo Antiguo Valoraba Más altamente En primer lugar El verdadero amor Al prójimo Y en segundo lugar La generosidad Para despreciar Los bienes De este mundo Y estar dispuestos Al martirio Si fuera necesario El amor al prójimo Tan vivo En la iglesia Primitiva Recordemos aquello De los hechos De los apóstoles Lo tenían todo en común Ninguno pasaba necesidad O recordemos El mirad Como se aman De Tertuliano El amor al prójimo En la iglesia primitiva No era sino La consecuencia Del amor De Dios Recibido En el bautismo Si recibió El amor de Dios Tengo que transmitirlo Debo de amar al prójimo Era algo Vamos Lógico Indiscutible Imitemos al padre Perdón Imitamos al padre Cuando amamos al prójimo Decía Orígenes Por otra parte La disposición A aceptar El martirio Si fuera necesario No era más Que la consecuencia Lógica De las renuncias Bautismales A Satanás A sus obras Y a sus pompas Y esta última palabra Las pompas Nos recuerda Que las renuncias Bautismales Eran Muy concretas No vagas Pues implicaban No sólo Renunciar A los actos Pecaminosos Sino también A todos los elementos De la vida social Que eran ocasión De pecado Porque estaban Contaminados De idolatría De inmoralidad O de violencia Pompas Todas ellas De Satanás Los primeros cristianos Como consecuencia De su bautismo De ser propiedad De Dios No se apartaban Sólo del culto Pagano Sino de muchas Costumbres sociales Unidas a las festividades Religiosas Paganas Como las de poner Coronas En las puertas Para ciertas fiestas O llevarlas En la cabeza O colocar en las ventanas Lamparitas de aceite Evotivas O participar En ciertos banquetes Rituales O en procesiones Paganas Etcétera Costumbres todas Que Tertuliano Desaconseja Porque ve detrás De ellas Una ofrenda A los demonios A los que se ha renunciado En el bautismo E invita a los cristianos A no practicarlas Reservas del mismo tipo Se presentaban Respecto a los espectáculos Del circo O las representaciones Teatrales Donde los cristianos Evitaban participar A causa de que En estos espectáculos Se hacía presente La religiosidad pagana Razón por la que Tertuliano Los consideraba Lugares donde Dice La idolatría Ha hecho una especie De sacrificio A Satanás Y a sus ángeles Por otra parte La inmoralidad Y la crueldad Que solía acompañar A estos espectáculos Del circo Del teatro Eran ya Motivo suficiente Para que los cristianos Los evitaran Como pompas De Satanás Ahora bien Lo que los primeros cristianos Rechazaron Del modo de vida Romano Fue todo lo que Estaba contaminado De vicio De pecado O de idolatría De modo que No condenaban La vida social En sí Sino sus taras Sus defectos Sus pecados Así lo expresa Tertuliano Cuando responde En su apologeticum A los que acusan A los cristianos De odiar Al género humano Por no participar En la vida social El apologeta Dirá No somos enemigos Del género humano Sino Del error Del pecado Pues dirá El mundo Es de Dios Pero las cosas Mundanas En cambio Son del diablo Y el cristiano Ha renunciado Al diablo Ha renunciado Al séculum Al siglo Al mundo En el bautismo Que marca La pauta De su nueva vida Por eso San Cipriano Que pertenecía A una familia Acomodada Afirmará Que igual Como todos Tratan De honrar Su cuna De mostrar De quién Son hijos La alcurnia De que proceden Los cristianos Han de mostrarse Dignos De su nacimiento De su cuna Que ha tenido lugar En el bautismo Además Los primeros cristianos Sentían muy vivamente Que el bautismo Era el inicio De la vida futura El sello De la misma De acuerdo Con la cual Había que vivir Aquí en la tierra Como ciudadanos De otro mundo Que estaba por venir Para el nuevo testamento Los cristianos Son siempre Extranjeros Y forasteros Sobre la tierra Como dice la carta A los hebreos Y la primera De San Pedro Toda su atención Está puesta En el cielo En un mundo nuevo Que no tiene nada Que ver Con este mundo Terreno Pecador Pero eso no significa Que se rechace Este mundo En bloque Algunos Si que lo hicieron Algunos De los primeros Escritores cristianos No Lo que hay que hacer Es usar De este mundo Con discernimiento Cribando Todo Tomando Lo que hay De bueno En él Lo que está De acuerdo Con Dios Y rechafando Todo lo que es malo Y es contrario A la voluntad De Dios Dicho Con palabras De la epístola Diogneto Que es uno De los textos Primeros cristianos Más frescos Más sugerentes El cristiano No huye De este mundo Sino que Por su bautismo Vive en él De otra manera De una forma Distinta Como viven Los otros Que no están Bautizados Tiene el pasaje Ahí en el En el esquema Que he entregado Dice Los cristianos No se distinguen De los demás hombres Ni por el lugar En que viven Ni por su lenguaje Ni por sus costumbres Ellos no tienen Ciudades propias Solo de cristianos Ni utilizan Ni utilizan Una lengua propia Solo para los cristianos Ni llevan Un género de vida Distinto Como los demás Viven en ciudades Sean griegas O sean bárbaras Siguen las costumbres De los habitantes Del país Donde viven Tanto en el vestir Como en su estilo de vida Y sin embargo Dan muestras De un tenor De vida De un estilo De vida Admirable Distinto Y a juicio De todos Increíble Habitan en su patria Pero como forasteros Igual que todos Se casan Y engendran hijos Pero no se deshacen De los hijos Que conciben Tienen la mesa En común Pero no el lecho Viven en la carne Pero no según la carne Viven en la tierra Pero su patria Está en el cielo Obedecen Las leyes establecidas Y con su modo de vivir Superan estas leyes Aman a todos Y todos sin embargo Los persiguen Son maldecidos Y ellos bendicen Como va mostrando el autor Como el cristiano Vive de un modo distinto Y continúa Para decirlo en pocas palabras Los cristianos Son en el mundo Lo que el alma Es en el cuerpo Es la sal Que da sabor Es la luz Que ilumina Por eso las catacumbas cristianas Aquí tenemos un fresco De una catacumba Encontramos mucha decoración Con escenas alegóricas Al bautismo Porque el bautismo Es el inicio Es el inicio De la vida eterna Es ya la vida eterna En nosotros La vida de Dios En nosotros Con representaciones Del bautismo de Jesús Por ejemplo Tenemos aquí Otra representación De una catacumba Del bautismo de Jesús O como Jonás Otra escena bautismal Jonás arrojado de la barca Y aquí la ballena Dispuesto O el cetáceo Dispuesto a tragárselo O Moisés golpeando la roca En el desierto De la que emana agua Para saciar la sed Del pueblo de Israel O esto es el arca De Noé Aunque es un cajón ahí Pero es Noé Vemos en el arca Con la paloma aquí Que le trae la ramita De olivo En medio del agua O la escena De la samaritana En el pozo de Sicar Dame de beber O la escena Del bautismo de Jesús Con el Espíritu Santo Unida con la De la curación Del paralítico Como vemos Escenas para representar La fe en el bautismo Como puerta de la resurrección Como prenda de la resurrección Es decir Futura Y también Algo que utilizan mucho Es pintar el pez O esculpir un pez Porque el pez Se utiliza como un acrónimo Es decir Como una sigla Para designar O confesar a Jesucristo Como hijo de Dios El Salvador Pues pez en griego Son estas primeras Ictis Ictis Que son las primeras palabras De Jesús Cristus Ceos Bios Soter Es decir Jesús El Cristo De Dios El Hijo El Salvador Entonces la palabra pez La primera Está formada Por las primeras letras Digamos De este acrónimo Que confiesa la fe en Jesucristo Como hijo de Dios Y nuestro Salvador Y por eso El pez se representa Viquelte Esto es un graffiti Es un graffiti Graffiti Del siglo III No recuerdo En qué catacumba está Vemos con el El crismón El signo de Cristo Y la palabra Ictis En griego O sea Pez Para señalar La tumba de un cristiano O aquí tenemos Vemos un áncora Con dos peces Para indicar también Una tumba cristiana O aquí también Otra vez Dos peces Con el áncora Ictis Aquí tenemos pez Zontón El pez Es decir En el agua de la vida Es decir En el bautismo Que ha recibido Bueno Se ha sido muy interesante Dar unas charlas Sobre la espiritualidad De las pinturas Y de los símbolos De las catacumbas Tertuliano dirá En su tratado Sobre el bautismo Nosotros pececillos A imagen de nuestro Gran pez Ictis Que es Jesucristo Nacemos En el agua Y vivimos en el agua Es decir Si nos sacan del agua Es decir Del bautismo Si no cumplimos Las promesas De nuestro bautismo Morimos Igual como los peces Si nos sacan del agua Mueren Bien Esta piedad bautismal En cuanto Aspiración A la perfección Conducirá A una espiritualidad Martirial Que se desarrollará Mucho en el siglo III Y es la tercera Característica De la espiritualidad De los primeros cristianos San Cipriano Definirá el martirio Como el bautismo Es el bautismo De sangre Que al salir De este mundo Nos une Íntimamente A Cristo Pues la estima Del martirio Unida A la idea Del seguimiento O de la imitación De Cristo Propia del bautismo Y se considerará El martirio Como la cima De ese seguimiento De Cristo La cima De la perfección Cristiana Y al mismo tiempo Como una vocación Igual como ser cristiano Se es por vocación También ser mártir Por vocación El martirio Para los primeros cristianos No es fruto De una decisión Heroica Personal Sino obra De la gracia Que llama A quien quiere A imitar Perfectamente A Cristo Dando la vida Como él Al cristiano Lo único que le toca Es estar disponible Por si Dios Lo llama Al martirio Pero nunca Buscar el martirio Nunca Digamos Forzar La voluntad divina De ningún modo Eso está condenado Por los Por los santos padres No hay que provocar El martirio Pero Si viene Si Dios te llama Aceptarlo Bien A partir del siglo II Vemos como esta espiritualidad Martirial Aparece en la predicación cristiana San Ignacio de Antioquía Ve ya con claridad La relación entre martirio E imitación de Cristo Y la formula con fuerza Cuando escribe a los romanos En vista a su martirio Ahora empieza a ser discípulo De verdad Dirá Ahora Que voy a morir Por Cristo Vengan sobre mí El fuego La cruz Las fieras Los huesos Dislocados El cuerpo Triturado Vengan las torturas Cuales del diablo A asaltarme Si así Puedo llegar A Jesucristo Y les dirá Permitidme recibir La luz pura Permitidme imitar La pasión De mi Dios El martirio es pues La definitiva Imitación De Cristo Es La unión Más perfecta Con él Que el bautismo Ha iniciado Y así El autor Del martirio De San Policarpo Justifica el culto Las reliquias De los mártires En el hecho De haber sido Estos Los auténticos Discípulos E imitadores Del Señor Y lo mismo Sostendrá Orígenes Y San Cipriano Recuerda Sus diocesanos Que en tiempos De persecución Es cuando Más han de imitar A Cristo Como maestro De paciencia Y varón De dolores Y les hará ver Que si beben Cada día La sangre De Cristo En la Eucaristía Es para poder Derramar Por él La propia sangre Para que estén Fuertes Para poder Dar la vida Por Cristo Si llega el momento Así pues Los primeros cristianos Sentían Con intensidad El tema De la unión Con Cristo A través Del martirio La mártir Felicidad Santa Felicidad Por ejemplo Que da a luz En la cárcel Y gimen Los dolores Del parto Al carcerero Que intenta Hacerla apostatar Haciéndole ver Que si tanto Sufre con el parto Que será Cuando tenga Que enfrentarse A las fieras La mártir Le responde No, no Es que no es lo mismo Ahora en el parto Padezco yo Lo que padezco Estoy sufriendo yo Pero cuando salga Al circo A ser devorada Por las fieras Allí Otro padecerá Por mí No voy a padecer Yo voy a padecer Otro Con mayúscula Que es Jesucristo Pues también yo Quiero padecer Por él Es como decirle Aquel dolor Podré soportarlo Este es mío Solo mío Por eso Gimo Y grito Y tal El otro va a ser El de Cristo En mí Y por eso Voy a poder Soportarlo Y por eso San Cipriano Anima a los cristianos Que están a punto De padecer martirio Asegurándoles Que en ese momento El Señor mismo Lucha en nosotros Dice Con nosotros Entra en el combate Él da Y recibe Un tiempo La corona Y aplica San Cipriano Al mártir El título honorífico De Cristóforos Es decir Portador De Cristo Pues nada Une Con tanta fuerza A Cristo Como el martirio Sufrido Por él Bien En el fondo De esta actitud Martirial Se encuentra Una actitud De confianza En Dios De amor Hacia él El móvil Del martirio No es el deseo Egoísta De asegurarse La gloria Eso hacían Los montanistas Sino el deseo De darse Por completo A Dios Por eso El martirio Es para los Antiguos cristianos La perfección De la vida cristiana Perfección Por la caridad Porque la perfección Siempre está en la caridad Porque nadie Tiene amor más grande Que el que da la vida Por sus amigos El mártir Abandona Conscientemente Voluntariamente Cuanto más quiere Sus amigos Sus familiares Sus bienes La vida misma Por Dios Por Cristo Digamos que se anula Humanamente En lo que tiene Y es Para ser de Cristo Para ser de Dios Para afirmar La prioridad de Dios Sobre todo Y el poder De Dios Sobre todo Que puede resufitar A los muertos Pero estos son muy conscientes Los primeros cristianos Que no puede realizarse Por las propias fuerzas Sino por la gracia Del Espíritu Santo Por eso Para los antiguos cristianos El martirio Era el carisma El don Del Espíritu Santo Por excelencia Bien La espiritualidad Martirial Se percibe También En la aspiración De algunos sectores Cristianos A buscar Una forma De sustituir El martirio Cuando este O no es posible O ya han pasado Las persecuciones En el siglo IV Y en el V Y aquí tiene Precisamente Su origen La vida eremítica Aquí tenemos Unas Celdas Digamos De monjes En la roca Escavadas cerca Del mar muerto La vida Eremítica Anacorética En soledad En medio De ascesis Y privaciones Como una vida Martirial Ya no hay martirio Pero yo Ahora Digamos Martirizo Mortifico Mi persona Mi cuerpo En esta vida De soledad Entregándome Solo Al Señor Y es también La idea De sustituir El martirio Lo que está Detrás De la consagración Virginal Que comienza A interpretarse En esta clave En muchas obras De los santos padres Se ensalzarán Estas formas De vida consagrada La eremítica O la virginal Como una nueva manera De seguir E imitar Perfectamente A Cristo Igual como antes Hacía con el martirio O se habla también Del martirio De la caridad Y así Dionisio Obispo de Alejandría Pone casi A la misma altura Del martirio La actitud Generosa Y desenteresaba De algunos cristianos De Alejandría Que durante Una epidemia De peste Murieron Al contagiarse Atendiendo A los enfermos Dirá Dionisio Son mártires También estos Y otros padres De la iglesia Hablan del martirio Espiritual O martirio De la vida Cotidiana Que consiste En aceptar Con paciencia Las contradicciones Las penas Y los problemas Que la vida Trae También Eso es una forma De martirio El verdadero Cristiano Dirá Clemente De Alejandría Da testimonio Es decir Martiría En griego Martir Es decir Testigo Pues el verdadero Cristiano Da testimonio Ofrece su martirio De noche Y de día Con sus palabras Y con su vida Con su conducta Y su testimonio Y San Cipriano Afirmará Para el cristiano No está solo La corona Que se consigue Durante la persecución La corona Del martirio También la paz Tiene sus coronas Con las que somos Coronados Después de vencer Y someter Al adversario Al diablo Bien Trae aquí Algunas Por ejemplo Veamos esta vida Eremítica San Simón Estirita En un icono En lo alto Una columna Para llevar allí Una vida De penitencia Y privación O San Onofre Anacoreta Finalmente Acabo ya La espiritualidad De las primeras Comunidades cristianas Era eucarística Es decir Tenía su alimento Y su fuerza En la eucaristía Los primeros cristianos Sentían una necesidad De la eucaristía Sobre todo De la eucaristía dominical La misa del domingo No era para ellos Una obligación Sino un don Un magnífico regalo Que Dios les hacía No era un lujo Sino una necesidad Porque sabían Que sin la eucaristía No podían ser cristianos Como dijo el Señor Sin mí No podéis hacer nada Allá por el año 304 Durante la persecución De Diocleciano Un grupo de cristianos De Abitinia En el norte de África Fueron apresados Por haberse reunido Para celebrar la eucaristía Y cuando el gobernador De la zona Les preguntó Por qué habían osado Desobedecer su orden Que prohibía Cualquier reunión cristiana Le respondieron Con toda naturalidad Es que nosotros No podemos vivir Sin el domingo Es decir No podemos vivir Sin la eucaristía dominical Y sin la comunidad Que la celebra Así es Los primeros cristianos No podían vivir Sin la eucaristía Ni sin la comunidad Que la celebra Por eso Durante la semana Buscaban encontrarse Pero la principal reunión Era la del domingo Para celebrar La eucaristía Al principio Esta tenía lugar En la noche Del sábado Al domingo Pero ya muy pronto En el siglo II Se traslada A la celebración De la eucaristía Al domingo Por la mañana Como testimonio A San Justino Quien nos ofrece En su primera apología La primera explicación Detallada De la celebración Eucarística Dice allí El domingo Al rayar el alba Se reúnen Todos los fieles Primero se leen Las memorias De los apóstoles Y si hay tiempo Los escritos De los profetas Luego el presidente Pronuncia un sermón Tras de lo cual Se levantan todos Para orar Serían nuestras oraciones De los fieles Y se cierra Esta primera parte Con el beso De la paz Pues la participación En la eucaristía Exige la reconciliación Previa En el caso De existir tensiones Y entonces Comienza la segunda parte De la eucaristía Con la preparación Para la celebración Propiamente dicha Eucarística Se presenta Al que preside Pan Y una copa Con vino y agua Que él recibe Y comienza La plecaria eucarística Que contiene Las palabras Del mismo Cristo Es decir Las palabras sacramentales Después de pronunciar Las cuales Añade Justino Se nos ha enseñado Que estos manjares Son la carne Y la sangre De Jesús Hecho hombre Por tanto Tienen conciencia Los primeros cristianos De que no reciben En la eucaristía Alimentos comunes Sino El cuerpo Y la sangre De Cristo La plegaria eucarística Termina con El amén Del pueblo Y entonces Dice Justino Los llamados Diáconos Reparten entre los presentes El pan Y el vino Con agua Sobre los que Se ha pronunciado La acción de gracias Para que los consuman Y también Llevan su porción A los ausentes Es decir A los enfermos Que no han podido acudir Y al terminar La celebración Cada uno Según su libre Determinación Da Lo que bien le parece Y lo recogido Se entrega al presidente Y con ello Socorre a huérfanos Y viudas A los encarcelados A los forasteros Y a los que están de paso Porque la eucaristía Estaría incompleta Sin el ejercicio De la caridad Bien A partir de este momento Los testimonios Sobre la eucaristía Son cada vez Más numerosos Y más explícitos San Hipólito de Roma A principios del siglo III Será el primero Que haga un intento De codificación De la plegaria eucarística Que es nuestra actual Plegaria II Santo eres en verdad Señor fuente De toda santidad Esa es la plegaria eucarística Más antigua Que conservamos Es decir Todavía en uso Porque responde En sus líneas fundamentales A la de Hipólito de Roma En su tradición apostólica De inicios del siglo III Pero en aquel momento No había un misal Había bastante creatividad Y por eso Trata de poner un poco Coto y Hipólito Realizando una fórmula Digamos Bueno Por lo menos Que se atengan a esta Y si improvisan algo Pero que no se salga mucho De este guión La espiritualidad eucarística De las primeras comunidades Era sobre todo Una espiritualidad De acción de gracias De concebir la vida Como una acción De gracias a Dios Por todos los dones Recibidos de él Y especialmente Por la salvación Por otra parte Era Era un reclamo A la unidad De la iglesia A la que pertenece El cristiano Los primeros cristianos Tienen conciencia De que La unidad No es una uniformidad De pensar todo lo mismo Ni una categoría Meramente sociológica Sino teológica Es un don Recibido de Cristo Gracias a la Eucaristía La unidad Se construye Participando En la Eucaristía Eran conscientes De que al unirse A Cristo Se unían entre sí De allí Provenía La vida De fraternidad Entre los cristianos Por eso En tercer rasgo Es que Esta espiritualidad Eucarística Exigía La comunión fraternal De todos los que Participaban De un mismo pan Y de un mismo cáriz Exigía la vida En caridad En comunión En solidaridad La Eucaristía Era inseparable Para los primeros cristianos De la vivencia Del amor fraterno Por eso San Hipólito Después de referir El modo de distribuir La comunión Dice Cuando se haya concluido La celebración Apresúrese cada uno A hacer buenas obras Y San Cipriano afirmará Que nuestras oraciones Y ayunos Nada valen Si no van acompañados De limosnas Pues las súplicas Valen poco Si no llevan El añadido De las buenas obras Sobre todo Era una espiritualidad Cristológica Esta espiritualidad Eucarística Pues era la presencia De Cristo Entre sus fieles Que impulsaba a estos A vivir como Cristo En donación En entrega Al Padre Bien He puesto ya unos textos Acabo ya Hasta aquí Nuestro recorrido Por la espiritualidad De los primeros cristianos Que como hemos podido comprobar Es una fuente Fresca Inagotable E incesante De orientaciones Y sugerencias A la que podemos recurrir Para reavivar Nuestra espiritualidad Hoy en día Muchas gracias Por su atención Bueno Terminada esta Exposición Sobre la espiritualidad En la iglesia primitiva Y lo que hoy Nos puede servir Que para mí es mucho Yo me he ido Con el propósito De esto Esta noche Dárselo a mi mujer Y a ver si mañana Lo comentamos Es mi propósito Personal Pues después de esto Se abre un pequeño diálogo Si pueden hacer preguntas A don Miguel Navarro Bueno, mientras se preparan Si nadie levanta la mano Yo sí le hago una pregunta En los primeros siglos Por lo poco que yo sé De historia de la iglesia Hubo Tres tipos De desviaciones Importantes En la iglesia Que Desde la iglesia Que eran unas Eran las Gnósticas La Gnosis Pero había otras dos Que eran opuestas Una era el rigorismo Montanismo Etcétera Del que fue aquejado Al final El propio Tartuliano Y después El laxismo Yo creo que En alguna medida En estos momentos Se está repitiendo Algo de esta situación Que aquejó a la iglesia En los primeros siglos Este enfrentamiento Entre laxistas Y rigoristas En los que el papa Tenía siempre que hacer De árbitro Entonces yo quisiera Su opinión Para guiarnos Porque hoy en día Pues lo tenemos Muy reciente Hay quien opone La verdad a la misericordia O la misericordia A la verdad Entonces quisiera Que comentara esto Si es posible Vamos a ver No es de todo exacta Que decir la afirmación Que decir el sentido De que si En la primitiva iglesia Hay alguna desviación Digamos Es más bien La del rigorismo Que la del laxismo Un laxismo No hay Si que hay un rigorismo Un rigorismo Sobre todo Los herejes montanistas Contaminamos además De ciertas doctrinas Gnósticas Maniqueas Por lo cual Por lo que la materia Se ve mal Entonces desprecio Todas las cosas materiales Y lo que hay Digamos En la iglesia En la gran iglesia Que se llama Que capitanea Sobre todo Roma La que se une Pues eso Cartago Alejandría Antioquía Es decir Las grandes sedes Patriarcales Es decir Lo que si que hay Es una voluntad Digamos Más De comprensión Digamos De comprensión Con la debilidad humana Y de por lo tanto De proporcionar Con misericordia Una Adecuada Digamos Medicina Para esa debilidad humana El problema se plantea Con motivo De dos persecuciones La persecución de Edécio Y la persecución de Diocleciano Que traen como resultado La deserción De muchos cristianos Que luego sin embargo Al pasar a las persecuciones Quieren volver a la iglesia Entonces las posturas rigoristas Dicen ni pensarlo Para los que han apostatado De la fe ya no hay salvación Están condenados Irremisiblemente O bueno Os quieren una salvación Van a tener que hacer Unas penitencias Bueno Desorbitantes Digamos Yo que sé Toda la vida de ayuno Toda la vida De continencia sexual Toda la vida Entonces el Papa San Cipriano De la vida de ayuno De la vida de ayuno De la vida de ayuno Que hay que aplicar Y decir la misericordia Del Señor Entonces dicen No, no Frente a ese rigorismo Tenemos que buscar Sobre todo Digamos la medicina Adecuada Hay que estudiar Los casos Va un poquito también Por la línea Es de lo que ellos dicen Bueno No puede ser No Digamos Perdón para todos No, no El obispo Tendrá que estudiar Cada caso Tendrá que ver Bueno Por qué motivo ha sido Qué circunstancias La acompañamos Entonces El obispo Tendrá que juzgar Y según lo que él juzgue Impondrá una penitencia Más fuerte O más suave Según La gravedad Digamos De esa apostasía O según la gravedad Es decir Del delito Del delito cometido Entonces Es decir La postura De la iglesia Es decir En general Sobre todo de Roma Es la postura De digamos De la comprensión De la debilidad Del ser humano De la utilización De la misericordia Pero no Una utilización Indiscriminada De la misericordia Sino Una utilización Medicinal Es decir De la misericordia Porque la misericordia También es decir Como medicina Y la medicina A veces pues también Hace daño Es decir La medicina No es solo Placentera La medicina A veces para curar Tiene que hacer daño Y por tanto La misericordia Para que no se menosprecie La gracia Porque la gracia No puede ser barata La gracia No puede ser regalada Es decir La gracia Ha costado la sangre De Cristo Y la muerte de Cristo Entonces la gracia También tiene que costar algo Que decir a nosotros Entonces Hay que poner Digamos La parte Bueno A ver ¿Qué va a poner el penitente? ¿Qué va a poner? Entonces Eso Lo dictamina Es la jerarquía La que Digamos Dictamina Esa Esa postura No sé si lo he explicado Pero más o menos Es la La idea que hay En la iglesia primitiva Sobre este tema ¿Preguntas? Sí Bueno Hay tanto aquí Él se lo va a dar a su señora Pero todos podemos hacer mucho Pero quería fijarme en una cosa En ese contraste Entre unos tiempos primeros De la iglesia En que la Biblia Era el libro Por excelencia De la vida cristiana Todo su uso Y luego otros tiempos Que relativamente Tampoco están tan lejanos A lo mejor éramos pequeños Y todavía En que la Biblia Estaba desaconsejada ¿No? Para leer Había una gran ignorancia Sí Entonces ellos Muchos siendo analfabetos Tenían conocimiento De la Biblia Y en otras etapas En que había mucho más cultura ¿No? Que gracias a Dios Se ha recuperado Y estamos en otra etapa Pero ese contraste Pues hace De alguna manera No sé si decir Trepidar Sí Bueno de hecho En mi intervención Pues he colocado En primer lugar Esta característica bíblica Como la primera No solo por la primera Por comenzar por ella Sino porque es la fundamental Y es además La que le he dedicado Mucho más tiempo En comparación con las otras Porque es realmente El fundamento De la vida espiritual De los primeros cristianos Y no solo los primeros cristianos Sino de todo cristiano Debe ser la Biblia Sin un conocimiento De la Biblia De la palabra de Dios Sin colocarla En la base De la oración De la propia vida espiritual De la dirección espiritual La Biblia debe ser El verdadero director espiritual El otro El sacerdote Quien sea Es quien te interpreta Por eso decirlo Más o menos Es decir Pero el primer director espiritual Es la Biblia mismo La palabra de Dios El maestro interior Como decía San Agustín Del Espíritu Santo Que habló por los profetas Que habla la Sagrada Escritura Pues eso hay que tenerlo Haciendo en cuenta Hay que recuperarlo Y de hecho es la línea Por la que ha ido El Vaticano II Don Miguel Gracias por la conferencia Muy interesante Y los primeros cristianos Eran perfectamente buenos cristianos No todos Tenemos una imagen Muy calificada Y gracias a Dios Y gracias a Dios Sigue existiendo el domingo La penitencial Sigue existiendo pues Pues las Biblias Hoy a vacance de todos Sigue existiendo pues Estas conferencias espirituales Para ayudarnos Pero la realidad es que Hay Biblias para todos Pero el ambiente y el clima Parece que se lea poco Que haya poca espiritualidad O que O que No esté eso mucho de moda ¿Qué aconsejaría usted Para animar Para Crear un clima Para poder Salir ahora a la calle Y decirle a una persona O en casa Mira esto Lo otro Cógete aquí Cógete allá Aparte que gracias a Dios Tenemos la Penitencial Y que no falten nunca Las casitas de los confesionarios Que no se aparten nunca Porque eso es como Volver Al Señor Completamente Entonces yo le pediría Pues eso Vamos a ver No hay fórmulas Si hubieran fórmulas Se aplicaríamos Y ya está Bueno hay que hacer esto Lo otro De tal manera Ya ni siquiera convencemos a todos Salimos fuera Damos un testimonio admirable No Si hubieran fórmulas No hay fórmulas No hay fórmulas ¿Qué es lo que hay? Hay testimonio Lo que nos enseña la primitiva iglesia Es que la fe Más que por campañas evangelizadoras Que hubo en los primeros tiempos Como las de Pablo Por ejemplo Que conocemos Es de ir aquí Y predicar Pero más que por campañas evangelizadoras La fe Como se transmitió Fue por contagio Por contagio personal Es decir Sin necesidad De estar dando la tabarra De oye que tal Que no sé Como los testigos de Jehová De que toma la Biblia Y lee Simplemente por la vida Del cristiano Uno era cristiano Vivía como tal De otra manera Como hemos visto En la epístola Diogneto De una manera diferente Y eso hacía surgir En el vecino En la vecina En el compañero de trabajo En el colega estaba al lado La interrogación ¿Qué pasa? Aquí este ¿Por qué no? No sé No viene a estos espectáculos Inmorales Como yo Es decir ¿Por qué no participan En estas conversaciones? ¿Por qué se abstiene De estos juegos? De lo que sea ¿Por qué vive de otra manera? Y esto llevaba A la sorpresa Y llevaba también A la pregunta Es decir ¿Por qué? Y entonces cuando el cristiano Explicaba Pero primero venía el ejemplo Nosotros queremos poner Siempre primero La explicación La palabra El rollo No, no Primero hay que poner El ejemplo Y el ejemplo Puede Ojo Puede que no También Lleva a despertar La sorpresa Es que ese es el problema Nosotros pensamos Que Ajá Es que no Pero eso mismo Le pasó a nuestro Señor Jesucristo No queramos ser más que Él Ya lo dice El pueblo de San Juan Vino a los suyos Y los suyos No lo recibieron La luz brilla En las tinieblas Y las tinieblas Quisieron apagar la luz Que no pensemos Que por vivir como cristianos Todos van a decir ¡Ay, qué maravilla! Y qué bueno Oye, ¿y tú por qué esto? A lo mejor lo que harán Será darte un palo Pero esto hay que integrar También dentro De la espiritualidad martirial Que está ahí Es decir Entonces Yo digo eso Fórmulas no hay Para lucir al mundo Lo que hay es Testimonio Lo que tenemos es Comenzar a practicar Nosotros la vida espiritual Digamos esta vida espiritual De los primeros cristianos O sea, no es decir ¡Oye, lee la Biblia! Sino Voy a leer yo la Biblia Y voy a vivir de acuerdo Con la Biblia Y que me vean también Leer la Biblia O sea, en casa Que mi mujer Que mis hijos Que mis nietos Que sea Me vean leyendo la Biblia Porque ellos dirán ¡Uy! A ver si les pica algo Porque si no me ven Si la sal se vuelve sosa ¿Con qué se salará? Es decir Hay que comenzar por ahí Y entonces Desde el ejemplo Y desde la vida Pasar A la Digamos Evangelización De la palabra Pero si comenzamos Por la palabra Sin el ejemplo Es como querer poner Paredes O pilares Sin fundamento Que enseguida Se caen Es decir Hay que empezar Por la práctica Por la práctica Y para eso olvidamos Una sólida vida espiritual Nosotros Y evangelizar Por contagio Por contagio No por paliza Digamos no por paliza Sino simplemente por contagio Igual como el que está Del ébola al lado Te pega el ébola Y está pues bueno El cristiano Eso lo refieren Los autores paganos Uno lee El Celso El discurso Contra los cristianos De Celso Y Celso dice eso En la casa Donde entra Una esclava cristiana Y dice Esa es casa Está perdida Está perdida Al poco tiempo Todos cristianos Porque lo primero Que hará la esclava Es que Como le encomiendan El cuidado de los niños Empezará A hablarles de Jesucristo A los niños A hacerle rezar Y luego con la señora Convencerá a la madre Y al final la madre La esposa Convencerá al marí Y aquella casa Se hará Cristiano Porque sabía Es lo que pasaba Era por contagio Era por contagio Simplemente por Por la vida Bueno Es fácil decirlo Es muy difícil hacerlo Perdón Perdón un momento Perdón Son las ocho Son las ocho Saben ustedes Si estamos comprometidos Entonces por favor Que comprometidos A terminar las ocho Porque entre otras cosas Por ejemplo Aquí hay algunas religiosas Que tienen que Hay que cerrar esta casa Hay que cerrar la casa Pero aparte de eso Tienen la urgencia De ir a su comunidad A celebrar Los actos comunitarios Correspondientes Entonces por favor Les pido Que levante la mano Solo aquel Que considere En ese momento Muy importante Hacer esa pregunta O aquella persona Que aquella mujer Que lo considere Importante Interesante Bueno Muchas gracias Por la intervención Por Bueno Me ha encantado Y Y hay una cosa Que Que Me ha hecho Que me ha gustado Es lo que más me ha gustado Y que siempre me hace Reflexionar Porque he tenido Una educación Cristiana Que yo creo Que es lo que me ha hecho Luego Ser sensible A Bueno Pues Ponerme En la piel De los demás Y Tener una sensibilidad No solamente Hacia Mi dolor Sino hacia el dolor De los demás Entonces A mí me ha gustado mucho El comentario Y la reflexión De De Que no solamente Son las plegarias Sino que es La acción La que Determina La que determina La que determina La verdad es que Durante el tiempo Que he ido Madurando Por decirlo así Madurando O creciendo Mejor dicho Pues He interpretado También Los pecados Entre comillas Que yo conocía De la Biblia Y los He interpretado Porque Creo que lo fundamental Es hacer feliz Al de al lado Y Ser feliz tú Y Luego también Yo me he preguntado Muchas veces Qué sería Que hubiera sido De mí O de mi Forma de actuar Si no hubiese tenido Esa educación religiosa Porque Mi pareja Bueno Mi novio No tiene Esa educación religiosa Entonces Y sin embargo Tiene Una ética O sea Quiero decir Es Es muy intenso Entonces Yo siempre lo he echacado A eso Y lo he agradecido A mis padres A mis tíos Esa educación Que me ha hecho sensible Con los demás ¿No? Pero Pero no sé Los No sé Si Quizás Por contaminación ¿No? Como el ébola Los cristianos Hemos O han O fueron Capaces De A otra gente Que no Que no Están bautizadas Pues Tener Esa 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 sensibilidad ¿No? O esa O esa forma De actuar Sin Bueno Con la educación cristiana Vamos Sí, sí Bueno, vamos a ver Respondiendo De hecho El cristianismo Cuando se estudia El cristianismo antiguo Vemos que Fue un factor Muy importante En la humanización De la sociedad La sociedad La sociedad pagana Es una sociedad Deshumanizada Deshumanizada Es decir Que no había esa Conciencia De prójimo Había conciencia De familiar De pariente Tú no te preocupabas De tu pariente Pero estaba enfermo Otro que era Tú no te preocupabas Nada Es decir Y entonces Por ejemplo He dicho el testimonio De Dionisio Alejandría Que alaba ese Comportamiento De algunos cristianos De allí Que en la epidemia De peste Dice Mientras los paganos Abandonaban Sus propios familiares Estos Sin ser familiares Iban a cuidar Y luego murieron También Contagiados Y esto Hizo reflexionar Y convertirse También A algunos Entonces el cristianismo Contribuyó a humanizar La sociedad Ahora En nuestro momento En nuestro momento A lo mejor Actualmente Lo que tenemos Es un superhávit A lo mejor De esto Hoy en día En nuestra sociedad Hay demasiada solidaridad Son valores Están muy en alza Y quizá Lo que conviene Que nosotros pongamos Es el otro Es el de la oración Es el de la espiritualidad Porque Para la ética cristiana La acción Es consecuencia De la espiritualidad Por así decir No es una acción Indiscriminada No es una acción Que vamos así Sino que está Dictada por la Por la espiritualidad Está dictada sobre todo Por la unión con Cristo Por la unión con Cristo Porque Jesús dice Eso Amaos los unos a los otros Como yo os he amado Esto es un ruido Sí que si no hay Si no hay Acción O sea Si no hay espiritualidad No hay acción Y lógicamente Hay momentos en los que Puede haber acción Pero no se trata De cualquier acción Sino es de la acción Que quiere el Señor Por eso decía yo Que los primeros cristianos Leen la Biblia Para descubrir La voluntad de Dios En su vida concreta No la voluntad de Dios Claro la voluntad de Dios Que todos los hombres Se salven Vale perfecto Lo sé No Pero a ver En esta situación concreta En este problema Que yo tengo en mi casa Con mi mujer O en este problema En el trabajo Con mi jefe ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiere Dios? Y acudir a la Biblia Para eso Como decía Tertuliano Para que ante las contradicciones O ante los acontecimientos Dios iluminara la experiencia Y dijera ¿Cómo tengo que portarme aquí? ¿Qué palabra decir allá? ¿Qué es lo que me tengo que callar? Tal Eso es lo que necesitamos los cristianos Es decir Poner el mundo Es decir Que la espiritualidad Como guía de la acción Y sobre todo La escritura Bien Tengo que finiquitar el coloquio Solamente introducir Que mañana tendemos aquí A un ilustre franciscano Que nos viene de Alguien de nuestros límites Autonómicos Nos viene de Teruel Y que nos va a hablar De cómo Después de un siglo En que la iglesia Quedó prácticamente destrozada En muchos aspectos Francisco de Asís Y Domingo de Guzmán La renovaron Desde una vía evangélica No como al mismo tiempo Y en el mismo siglo Los cátaros Pretendieron renovarla Contra La tradición evangélica ¿De acuerdo? Entonces va a hablar de esto Y a ver esto Hoy ¿De qué nos sirve? Muchas gracias a todos Y un aplauso para Gracias Gracias a todos Gracias.